Desde San Bernardo de Viento, Córdoba, especialmente desde la vereda Barbascal, queremos presentar la problemática que pasa aquí con relación a la vía. En el corregimiento de Barbascal de Asturias, en la vía que conecta José Manuel con Barbascal, comunicando que tenemos la vía en mal estado debido a la lluvia y debido a que hay zonas y pasos y que no hay piedra, no hay nada, las motos se les dificulta para pasar, los vehículos hay momentos en que se quedan atascados, no podemos transportar los productos, los productos que nos traen también de afuera para los negocios, también se quedan en la mitad de los caminos porque los carros no pueden pasar debido al mal estado de la vía. Como se puede evidenciar, la vía entre Barbascal y José Manuel de Altamira está lleno de pequeños huecos donde constantemente se llenan de agua y es intransitable la vía. La comunidad lo que pide es que por favor a corto plazo le solucionen esta problemática ya que estamos en el invierno, ya sea con balastro o placa huellas. La solución a este problema le estamos pidiendo encarecidamente al gobierno local para que nos solucione primeramente con unos volcos de balastro para los puntos más críticos, para los huecos y esas cuestiones y adicional a eso para decir también nos colabora con una compartadora para que comparte bien el balastro y no lo saque el agua nuevamente. Eso sería una de las soluciones primarias a corto plazo. Pero definitivamente necesitamos en términos final, sería lo más esencial, una placa huellas que sería ya la que corregiría todos estos detalles y ya tuvieramos, tenemos una vía en perfecto estado con una solución de estas. Francisco Javier Baromercado, informando.